Vamos a ponerle por subtítulo para que tomen nota nuestro A que se encarga de las grabaciones Vamos a hablar sobre la avena, avena, sobre el aceite de olivo, sobre la linaza Vamos a abarcar varias cosas si el Eterno lo permite Con tanta comida que hay, que no sirve realmente para nada en beneficio de la salud Tenemos que ir hablando de más cosas Vamos a anotar avena, para los que les guste, va la redundancia tomar notas Y después voy a dar algunas formas de comer la avena La avena disminuye el colesterol porque es una fibra La avena disminuye los triglicéridos y disminuye la glucosa en la sangre Entonces yo la empleo como médico para los pacientes que son hipertensos Que tienen colesterol, triglicéridos altos, que tienen glucosa Inclusive para personas sanas que no queremos que se enfermen Lógico, nadie quiere enfermarse Pero a veces parece que la gente sí quisiera enfermarse Porque come demasiado picante, demasiados irritantes Parece que buscara la enfermedad él mismo o ella misma ¿Cuántas veces le estamos diciendo a una persona No tome usted refresco? Y parece que se encapricha y todavía se empina el refresco así Siendo que es diabético, eso le va a causar un daño terrible A sus arterias y demás La avena también la utilizamos para la mala función intestinal Y lo importante de la avena es que es una fibra como tal Entonces todo tipo de fibra tiene que tomarse Después de haber comido Por ejemplo, vamos a suponer, si se comen verduras Y se comen frutas Aunque también hay algo de fibra ahí en muchas frutas Como la manzana Y lo ideal es comerse la manzana con todo y cáscara En el caso de las papas hay que comérsela con todo y cáscara Muchas personas pelan las papas Y las hierven o las fríen Pero lo correcto es comérsela con todo y cáscara Porque de hecho ahí va la fibra Pero no quiero salir, al ratito les voy a platicar algo de las papas Entonces, lo importante es que si se comió algo de vitamina Por medio de frutas Es importante dejar pasar un tiempo y comer la avena Porque si se come la avena de inmediato Entonces la avena lo que hace es que es una esponja Es una esponja Y entonces lo que hace es que Absorbe toda la vitamina Y se la lleva al intestino y se excreta Y entonces ya se perdió todo Si una persona se está vitaminando Vamos a suponer que tenga una deficiencia de hierro Se está tomando alguna píldora de hierro, etc Y ahorita vamos a ver donde se encuentra el hierro A nivel natural Y come avena O toma fibra de otro tipo Entonces absorbe las vitaminas Y ya no las va a aprovechar Por eso también hay tanta gente anémica Que toma vitaminas y toma vitaminas Pero porque come otras cosas que absorben la vitamina Entonces no tiene caso hacerlo así Yo te aconsejo que si comes por ejemplo Frutas, verduras, etc Dejes pasar un tiempo razonable Y después ya se puede comer la avena Y después voy a decir Cómo se puede ingerir La avena contiene proteínas Y las proteínas Lo que hacen O para lo que sirven las proteínas Es para formar músculo La masa muscular Viene por comer proteínas Una persona que no ingiere proteínas En su dieta Es una persona extremadamente delgada Pero no sana Es decir, hay personas que son Delgadas Pero son sanos Pero hay personas En este caso son personas Muy delgadas Que no comen proteínas Pero son enfermizas Frecuentemente Entonces la proteína Es muy importante también Para las defensas No nada más las vitaminas La vitamina viene de una palabra Que quiere decir Amina vital Amina vital Es indispensable Por así decirlo Gracias a nuestro Elohim Yahweh Este tipo de aminoácidos O de aminas Siguiendo con la avena Es un cereal Como tal Que tiene una proporción Muy buena de grasa Pero de grasa vegetal Y la grasa vegetal Es buena El 65% De lo que De lo que es en sí La avena Es de grasas No saturadas Cuando tú oigas hablar Aj hermano Ajot hermana De grasa no saturada Es una grasa Que es buena La grasa saturada Es la grasa Que es mala Para el organismo La grasa no saturada Es una grasa buena Tiene aparte El 65% De grasas Decía yo No saturadas Tiene 35% De ácido Linoleico Linoleico Ahora Que otras Características Tiene la avena Bueno Contiene hidratos De carbono O carbohidratos Y los carbohidratos Son azúcares Pero en este caso Va a ser un azúcar Buena Para que se entienda Lo voy a hablar Un poquito Sencillo Y el hidrato de carbono Es lo que da la energía Para trabajar La energía Cuando una persona Tiene mucha fatiga Aparte de que Puede ser que tenga Una anemia O algún otro Trastorno médico Puede ser que le falten Hidratos de carbono O sea unas calorías Para que se entienda Tiene una buena cantidad De sodio De sodio De cloruro De potasio De calcio Para las personas Que no pueden tomar leche Porque les hace daño ¿Y por qué la leche Hace daño? Porque falta una enzima Que se llama Lactasa La lactasa Es la encargada De digerir la leche Para que se entienda Si no hay lactasa La leche cae Y como no hay Algo que la pueda digerir Entonces la persona Como decimos Sin ser irreverente Nuestro abacados Crió todo esto Sin ser irreverente Se suelta del estómago Le causa una diarrea Porque no tienen lactasa Una persona Que no toma leche Va a tener falta De calcio Tiene que tomar leche Los que puedan tomar leche Y leche De preferencia No fórmulas lácteas Recuerden lo que ya Hemos dicho En meses anteriores Las fórmulas lácteas No sirven para nada Es agua pintada Ahí Entonces si tú No puedes tomar leche O no toleres la leche Come avena Toma avena Y vas a tener Una buena dosis De calcio También tiene fósforo El fósforo se encuentra Desde luego Nosotros comemos kosher Según Bajikra Levítico 11 Lo que Nuestro abacados Yahweh Permite solamente Entonces En su bendita Torah que comamos El fósforo Se encuentra En algún tipo De peces Entonces Ciertamente La mojarra Y el huachinango Están permitidos Para que se entienda Lo voy a decir así No vamos a entrar Ahorita en el tipo De alimentación kosher Pero eso trae mucho fósforo Entonces la avena Trae mucho fósforo Si alguien es alérgico Al pescado Pasa y hacemos oración Y rompemos esas maldiciones Aleluya Porque generalmente Las alergias son maldiciones El fósforo Nos va a servir Para el cerebro La buena Buen funcionamiento De las neuronas Una persona Que no tiene Una buena cantidad De fósforo Es una persona Lenta para pensar Independientemente De De que Quiera o no estudiar No se le da El estudio Pero porque no puede No aprende No retiene En este caso Si tú no retienes Las citas bíblicas Pídele sabiduría A Yahweh Y él te lo va a conceder Amén Eso pidamos Entonces recuerden Voy a hablar aquí De varias cosas En el tema de liberación Hablamos que Reprendemos los demonios En el nombre grande Yashu Hamashé Para que se vayan Y una de las maneras Como actúan los sheidim Es robando la palabra De nuestro abacadosh Es decir Por eso Si tú escuchas Los discos de liberación Uno y dos Explico ahí Que se vayan los sheidim Yashu Hamashé Para que no roben La palabra Porque Yashu Hamashé Le reprenda Es un ladrón Vamos a hablar De varias cosas Un ladrón Vino para robar Matar y destruir Pero muchas veces La persona también Tiene una deficiencia De fósforo Entonces Si come avena Va a mejorar Y pescado Va a mejorar Su rendimiento Intelectual El sodio Que yo dije En un principio Se encuentra En la sal Pero El sodio Que trae la avena No va a crear Una retención Mayor de agua Que cuando una persona Le vacía el salero Cuantas veces Una persona Ni siquiera Ha probado la sopa Ya le está vaciando El salero Son costumbres Muy malas Son hábitos Muy malos Entonces No 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 hagamos eso Si Si comemos Con lo mínimo De sal Vamos a tener Más salud El cloruro de potasio Sirve para El buen funcionamiento De los músculos Por eso Los atletas Que no es el tema En sí Pero cuando una persona Corre mucho O tú Vamos a ponerlo Acá mejor Si tú danzas Mucho A veces Puedes empezar A sentir calambres Porque se elimina Demasiado potasio Por el sudor Si tú empiezas A comer avena Vas a notar Mucha mejoría En eso El calcio Ya sabemos Que es para los dientes Para los huesos El calcio Es el cuarto factor De coagulación Es muy importante Eso Hay niños Que sangran mucho Que se llama Epistaxis Sangran mucho De la nariz Si se les da Avena Se va a quitar Ese problema Porque va A darle Una buena dosis De calcio Desde luego Si toma su leche Come queso Crema Mantequilla Etcétera Y como es El cuarto factor De coagulación No va a presentar Esos sangrados Tan tremendos Que a veces Los veo Que hasta una sonda Tengo que poner Y bueno Tenemos que hacer Muchas cosas Les voy a platicar Algo de lo que hacemos No me bajo Porque no es nada Delicado A veces Tengo que meter Una sonda La meto Por la nariz La saco Por la boca Inflo el globo Y tengo Tengo que Tengo que jalar La sonda Para que Taponé Por atrás A veces Tenemos que hacer Muchas cosas Para parar Un sangrado Que podía evitarse Si la persona Comiera sanamente Eso lo veo yo Mucho en el consultorio Y lo veo mucho Más en urgencias Porque aunque ya No estoy en los hospitales Pero me llevan Mucho paciente A veces en las noches Sangrando Entonces la manera De evitar todo eso Es comiendo sanamente Pero si al niño Se le pone Su juguito ese Del diablo Que no sirve para nada Sus papitas Y Ándale niño Vete No va a ser tan saludable Como si Se le hace un agua de limón O algo más saludable Cuando yo era niño Mi mamá me preparaba Mi agua de limón Y como yo era muy comelón Tres bolillos grandes Con frijoles y queso Por eso ven los resultados Pero no era comida chatarra Porque eso no No sirve para nada También la avena Trae magnesio Y el magnesio Fíjense muy bien amados Ahora con tanto estrés Tanto estrés Estrés Tantos nervios El magnesio Yo lo uso como Un ansiolítico Fíjense que tremendo Es una medicina Que no es controlada Entonces Si nosotros Receptamos Si yo receto magnesio El paciente Va a estar Tranquilo Va a estar calmado El magnesio Lo encuentras En la avena Entonces En lugar de comprar Unas tabletas Mejor comemos avena Es muy rica La avena El magnesio Es que el magnesio Lo que hace Es que evita La contractura muscular Cuando una persona Está muy estresada Tiene mucha tensión Empieza con dolor de espalda Le duele acá Le duele Porque está muy Si empieza a comer Avena En este caso Que trae mucho magnesio La persona se va a sentir Más relajada ¿De acuerdo? Aleluya La avena Tiene mucho hierro Igual que los frijoles O las lentejas El hierro Sabemos que es Para la formación De los glóbulos rojos Para una buena hemoglobina No voy a profundizar Mucho en términos médicos Pero para eso sirve Para que haya buenos glóbulos rojos Haya buena oxigenación Cuando una persona Queremos ver si está anémica o no A veces Ni siquiera le tenemos Que mandar unos análisis Al menos yo no los mando Hasta que sea muy necesario Porque hay que hacer ahorrar Al paciente Entonces le veo la conjuntiva Así le hago al paciente Y luego se ve Si es una conjuntiva pálida Tiene una anemia Y hay anemias De varios tipos No es el tema en sí La anemia Perdón La avena Tiene mucho cobre Recuerda los temas Del alma y el cuerpo Fuimos hechos de la tierra Y esto no tiene nada que ver Con cábala Fuimos hechos de la tierra Entonces tenemos sodio Tenemos sal en el cuerpo Tenemos calor El fuego Tenemos calor en la sangre Tenemos sales minerales Tenemos calcio Tenemos cobre La avena tiene mucho zinc Esto es mucho Esto es mucho Muy importante Miren El zinc Es un metal O mineral Que sirve mucho Para el desarrollo Sexual normal De nuestros niños Y de nuestros jóvenes De nuestras jovencitas Una persona Que no tiene buena dosis Una buena ingesta De zinc Va a tener muchos problemas Muchos problemas Con atrasos menstruales Etcétera Porque no tiene una buena dosis De zinc Aparte que tiene una anemia No tiene zinc Entonces como no tiene zinc Sus ovarios no van a trabajar bien Un mes Le toca trabajar un ovario Al otro mes Le toca trabajar al otro ovario Y así Un mes Y un mes Y un mes Y es muy probable Que le falte zinc Si no tiene zinc Igual Va a ser el mismo problema Y en los varones Todo esto que estoy hablando Es porque es Creación de nuestro Elohim Yahweh No te espantes Aleluya Hay muchos espantados Muy religiosos Se espantan de todo ¿Cuántos religiosos hay acá? Ninguno Aleluya Entonces puedo continuar Me bajo por ciertas situaciones Que tú comprendes Por ejemplo Cuando vemos un joven Que tiene los testículos Muy pequeños No va a tener una buena formación No va a tener una buena producción De testosterona Generalmente es por falta de zinc Por falta de zinc ¿Y qué hacen la mayoría de los médicos? Llega un paciente así Lo primero que dice No, pues necesita inyecciones de testosterona Lo único que se va a provocar con eso Es que como ya le está metiendo La testosterona por ventra muscular El testículo deja de funcionar Y al rato va a ser peor Entonces Estas cosas son muy importantes Porque va a depender La buena salud Ahora Si nos preocupamos Y ese es mi trabajo Por la salud de los que creen Y guardan Torah Y la salud de los que no creen Y no guardan Torah Cuanto más Por la salud De los que creen Aleluya Entonces el zinc Es muy importante También tiene mucho complejo B Y ya que hablábamos hace ocho días De que el complejo B Se encuentra La mayoría de las vitaminas Inyectadas de complejo B Son extraídas Del hígado De muchos animales Entonces eso no lo quiere Nuestro Elohim Yahweh El complejo B La vitamina B1 B2 Tiamina Riboflavina Hidroxocobalamina Que es la B12 Todo eso se encuentra En la vena Y así te podrías ahorrar No voy a decir nombres comerciales Acá Muchísimo dinero En inyecciones Que realmente van a hacer Mucho daño Y que no es recomendada Para los veneisrael Como la vena es fibra Entonces va a ayudar Al buen funcionamiento intestinal ¿Cómo se recomienda Tomar la vena? Si puedes tomarte Tus licuados Etcétera Pero de nada sirve Por ejemplo Poner leche Dos cucharadas de avena Etcétera Si se le va a poner Kilos de azúcar Y eso No, 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 no El Eterno quiere Que seamos medidos En todo Amén Entonces si te vas A hacer un buen licuado Pues le puedes poner No sé Muchas cosas Pero que lleve Dos cucharadas De avena O tres O cuatro Si quieres Y utilizar miel de abeja En lugar de azúcar Sería lo ideal Ahora Yo lo que Lo que acostumbro Por temporadas Es comprar La avena No voy a decir marcas Pero la avena Como tal Enterita Enterita Entonces después de comer Si no Claro Comí Lógico Comí Vitaminas Y todo En los guisos Que mi esposa Preparó Gracias a nuestro Chin Yahweh Pero si Si yo No noté Que fuera mucha Carga de vitamina No porque los guisados No lo lleven Sino para que no la vaya A barrer Entonces puedes tomar Dos cucharadas De avena Así Una cucharada De avena En tu mano Yo la como así Entera Y ya la vas Masticando Y la vas pasando Con agua Después otra cuchara Así Tomas dos cucharadas Diarias De avena El colesterol Se mantiene Normal Para los que ya pasan De los 40 años Hasta de los 30 años Yo veo muchos Enfermitos Ahora ya muy jovencitos Con hipertensiones Arteriales Muy graves Desde muy niños Desde 14 10 20 años Ya tienen hipertensión Dos cucharadas Soperas diarias De avena Oh tus licuados Pero Si la come Se entera Va a hacer más Efecto Que si se hace En un licuado Porque en un licuado Ya se Ya moliste La fibra Y lo correcto Es comerse La fibra Entera De acuerdo Voy a pasar Al tema De aceite De olivo Y también Se le puede Poner en el Subtítulo Del disco Avena Aceite De olivo Después les voy A dar un tema Muy bonito Porque está sacado De la bendita Tanaj Sobre el aceite De olivo Pero quiero hablar Ahorita como médico El aceite De olivo Es un aceite Esencial Es primordial Y es un aceite Esencial No saturado Recuerda Que la avena Trae grasas No saturadas Entonces El aceite Esencial Que tiene Así El aceite De olivo Valga Redundancia Es no Saturado Entonces Por lo tanto No se forman Depósitos De grasa En las paredes Arteriales No se forman Depósitos De grasa En las paredes Arteriales Con este aceite Este aceite Si se puede Consumir Una buena Cantidad Y no pasa Nada Claro No hay que Exagerar Recuerden Entonces Como es un aceite No saturado No va a provocar Arteroesquerosis O Arterioesquerosis Que es diferente O ateroesclerosis Que son los ateromas El ateroma Son placas De colesterol Que se forman Dentro de las arterias Y yo le explico A los pacientes De una manera Muy sencilla Le digo Mire señor Fulano Si usted tiene Unas plantas De aquí Aquí cerquita Usted puede poner Su manguera Si usted quiere regarlas Usted puede poner La manguera así Y puede usted regar Las plantas Pero si usted Necesita regar El césped El pasto De más lejos Unas plantas De más lejos Usted tiene que Meterle el dedo Hacia la manguera Obstaculizar La circulación Del agua Y entonces Va a aumentar La presión Del agua Así es Y entonces Ya puede usted Regar todo su pasto Ahí Es lo mismo Que ocurre En el organismo Si está Una arteria así Y tiene Ateromas Placas De colesterol Lo que va a hacer Es cerrar la arteria Y va a aumentar La presión arterial Eso es lo que hace Eso es lo que hace El colesterol Cuando una vez Que las plaquetas Se van acumulando Ahí en esa placa De ateroma Se llega A desprender Ese ateroma Es gravísimo Porque es lo que Causa los infartos Agudos Del miocardio Como se llaman Los infartos Del corazón Voy a decir Algo que Siempre Da risa Porque dicen En los certificados De defunción Dice Murió por paro Cardíaco Todos morimos Vamos a morir Por un paro Cardíaco Eso no es un diagnóstico ¿Se escuchó? Paro cardíaco Nos va a dar a cualquiera Si no viene Yashua Gamashí Antes por nosotros Es un decir Entonces O pasamos vivos Al milenio A lo que voy Es a lo siguiente Que El ateroma Se desprende Y puede llegar Al infarto Perdón Al corazón A las coronarias Hay corona derecha Corona izquierda Puede ir circulando Puede ir circulando Ese trombo De colesterol Pero puede ir circulando Mientras haya Un diámetro grande Y no pasa nada Pero como las arterias Se van haciendo chicas Arteria Arteriola Y vaso capilar Cuando llega Al más chiquito Ahí se atora Y es cuando Causa un infarto Se llama necrosis Que quiere decir Muerte de ese tejido Del miocardio Y en muchos casos El ateroma Va hacia los pulmones Entonces Puede crear Una embolia pulmonar Eso es gravísimo O bien Puede crear Un infarto cerebral O Un infarto cerebral Entonces lo que la gente Llama como una Trombosis cerebral No somos como médicos Perdón Trombosis cerebral Le dio una trombosis cerebral O le dio una embolia Embolia Cerebral Y entonces el paciente Deja de mover La mitad del cuerpo Recuerda El lado izquierdo Del cerebro Controla todos los movimientos Del lado derecho El lado derecho Del cerebro Controla todos los movimientos Del lado izquierdo Entonces El eterno No se equivoca Él es perfecto Aleluya Y su Torah Es perfecta Y para siempre Si dice No carne de puerco Porque eso Trae una cantidad De toxinas Cantidad de De grasas La gente que come Mucha grasa Va a tener Ese tipo de problemas Pero no nada más Ahí si come Otro tipo de De frituras Etcétera Va a tener Ese tipo de problemas Entonces necesitamos Estar sanitos Para servirle mejor A nuestro Elohim Yahweh Y para servir mejor En este Mishkan Y por todo lo que Ha de venir Aleluya Una persona Con mucha grasa En la sangre No reacciona bien No razona bien Tiene generalmente Lentitud Para pensar Porque su sangre Está quilosa Está pesada Inclusive en el laboratorio Nos marcan Tiene el suero Opalescente Así nos dicen O sea está opaco De tanta grasa Eso no lo quiere Nuestro Elohim Yahweh No lo quiere para nada Entonces el aceite de olivo En lugar de causar Problemas de este tipo Que ya estuve compartiéndoles Va a evitar Estos depósitos de grasa Fíjense que interesante El aceite de olivo Va a evitar Los depósitos de grasa En las arterias Sea cualquiera Los va a evitar Y entonces vamos a Mantenernos más sanos Ahora Yo recibo muchas revistas médicas Y le doy gracias A nuestro Elohim Cada día De veras Cada Le doy gracias Porque Me llegan mucho Material médico Lo más reciente Que hay en la medicina Y sin pagar Un centavo Tremendo Apenas Llegaron Llegaron Del correo Y me dijeron Doctor Esto es para usted Unos libros De medicina Nuevecitos Si yo hubiera ido A comprar esos libros Me hubieran costado Miles de pesos Entonces el eterno También Se fija Nuestra intención La cuestión Es atender bien A los pacientes Pero Vamos el eterno Si está viendo Que yo guardo Su Torah Por otro lado No por otro lado Sino nos bendice De todas formas De acuerdo O sea no nada más Me bendice Que tenga yo un talid Otro talid Para orar aquí O allá No, no, no También en lo médico Cada quien en su trabajo Nos bendice el eterno Él es bueno Amén ¿Por qué no le tocó A otro médico Esos libros? ¿Por qué me tocaron A mí? Apenas hace Relativamente Tiene poco tiempo Somos como Mil médicos Acá en Tehuacán Y los laboratorios Regalaron una especie De compendios Etcétera Solamente a tres médicos Y uno de ellos Salí Yo Que bueno Pero gracias A quien a nuestro Elohim Mantengámonos en Que Dushay Él siempre nos va a seguir Dando braja Amén Ahora En los países Mediterráneos Los problemas Circulatorios Son estadísticamente Menores Y dije yo Lo de las revistas Porque Muchos médicos Yehudin Escriben sobre esto Hay muchos Médicos Cardiólogos En Estados Unidos En el área De New York Etcétera Y bueno Independientemente Si guardan Torah o no Ahorita estoy hablando De medicina Ciertamente Ellos tienen Mucha experiencia También Como otros Científicos Del mundo Pero ellos Llevan La cuestión Pionera De todo esto Entonces Las estadísticas Que sacan Ellos De los infartos Que ocurren En Israel Son mínimas Comparadas Por ejemplo Con México Porque allá Se consume Más aceite De olivo En España Aunque llevan Una comida Totalmente Muy mala Porque no es kosher Comen mucho Cosa que no deben De comer Camarones Y la paella Lo que no tiene El caldo gallego Lo que no tiene De grasa A pesar de eso Ellos no No acumulan Mucho colesterol Fíjense Yo tengo muchos Familiares allá Y cuando Llegan a venir Algunos No tienen colesterol Pero si estás ¿Cómo es eso? Pero es que ellos Toman mucho aceite Comen mucho aceite De olivo Y el vino tinto Después vamos a hablar De eso Pero no te emociones ¿De acuerdo? Mejor cuídate De la dieta ¿Amén? Entonces En los países Mediterráneos Decía yo Hay un mucho Mucho menor índice Todo lo que es Estados Unidos Es una cantidad De infartos Agudos Al miocardio De trombosis Etcétera Y este Y este no es el tema Pero ya lo mencioné En algún disco No recuerdo Ahorita Cual Donde explico Cuando hablé Sobre el adulterio Donde explico Que la mayoría De los infartos Agudos del miocardio Dan en la madrugada Después de un gran Comelitón Y de una gran bebida Y la persona Adulterando En los moteles Ahí es generalmente Donde atacan Los infartos De miocardio Ahí los llama El eterno A cuentas Después de todo Un bacanal Romano Y de todo eso Entonces cuando vienen Los infartos Consecuencia del pecado Porque ya he decidido Que el adulto Va a tener un estrés Tremendo Suena el teléfono Y va a brincar A querer contestar El teléfono Porque piensa Que es la amante Y no lo vaya a descubrir Ante su mujer No es el tema Esto Pero todo va relacionado Mira Si guardamos Torah Se nos tiene que notar En el semblante Amén Se nos tiene que notar En lo que comemos Y se nos tiene que notar En lo que vestimos En todo se nos tiene que notar Lo más importante Es entonces Estar en Kedushah En viajada En una comunión Con nuestro abacados Y él nos va administrando Que hacer Como hacer las cosas Y demás Aleluya Ahora El aceite de olivo Es todo lo contrario De las grasas animales Porque las grasas animales Son saturadas Y todas esas grasas Van a hacer daño ¿Qué va a hacer más El aceite de olivo? Va a mantener El intestino Limpio Y saludable Miren El 95% De las enfermedades Físicas No ahorita Me entiendo A las cuestiones De demonios Y de liberación El 95% De las enfermedades Se debe a una mala Función intestinal Si el colon Está infestado Está contaminado La persona No va a tener salud Entonces Lo indispensable Es tener siempre Un buen funcionamiento Intestinal Voy a decir Yo si le doy gracias Y le doy gracias Al eterno Que mi organismo Funcione bien Aleluya O ya te espantaste Tú no vas al baño Se dan cuenta Hay mucho tabú Hay muchas cosas Que hay que romper Un intestino Un intestino saludable Va a mantener A la persona Bien ¿Cuántas veces Me llega una persona Con visión borrosa? No es diabético Fíjense Visión borrosa No es diabético Porque lo primero Que yo tengo que checar Es si es diabético O no Que no tenga Hipertensión Etcétera Checo los reflejos Fotomotor Consexual De acomodación Le reviso Con el oftalmoscopio Pero la gran mayoría De problemas Un mal funcionamiento Intestinal Que tremendo Problemas de articulaciones Problemas musculares Dolores musculares Etcétera Muchas cosas Se deben a un mal Funcionamiento intestinal Ahora El aceite de olivo Evita El empacho Para los países Que algún día Vayan a escuchar Este Este tema Digamos Bueno El empacho Es una congestión Del intestino Y no hay que ir Con la bruja Lógico A que le cure El empacho Porque eso es muy De acá de México Y de otros países De Sudamérica No Si no Lo que hay que hacer Es tomar aceite de olivo Dar aceite de olivo ¿Cuántas veces A tus A tus niños No les has dado Palomitas Desde maíz Y después Dices No Mejor no se Vayan a tapar Vale la expresión Mejor le doy Su aceite de olivo ¿Sí o no? Si no lo has hecho Mira por la razón Está el niño así Dale su aceite de olivo Y va a mejorar ¿De acuerdo? Bueno Ahora Para el adulto Las dosis es Independientemente De lo del ajo Que ya mencioné Hace ocho días Dos cucharadas So peras De aceite de olivo Todos los días Eso Eso te va a dar Una salud Muy buena Ahora Lo que te estoy Hablando Es porque Yo lo hago Si no lo hiciera Para que estoy aquí De hipócrita Haciendo ¿Me doy a entender? El aceite de olivo Es riquísimo A algunos No les gusta Porque a lo mejor Te lo daba La mamá Tu mamá De chiquito Con aceite de ricino Pero eso es otra cosa Casi te daba Aceite de coches Pero no Dos cucharadas So peras diarias De aceite de olivo Y en los niños Dos cucharaditas chiquitas Ahora El aceite de olivo Tiene muchas propiedades Pero la vitamina Más esencial Que tiene Es la vitamina E La vitamina E Y la vitamina E Va a servir también Para el cabello La piel Las mucosas Mucosas es Todo lo que es Interior del aparato Tanto respiratorio Alto Aparato respiratorio Alto Y todo lo que es La boca Etcétera La vitamina E El aceite de olivo En lugar de elevar El colesterol Como las grasas saturadas Lo baja Baja el colesterol Entonces si una persona Quiere tener Una buena salud Baja el colesterol Las personas Por ejemplo Que son diabéticas Si se les recomienda Tomar A ellas Si se les manda Un poquito más De dosis Va a disminuir La glucosa El azúcar Para que se entienda La glucosa De la sangre Va a fortalecer Los huesos Porque va a ser La vitamina E Tiene muchas funciones Pero va a funcionar Perdón Va a ser Que si el calcio Se fije mejor Como cuando Cuando damos vitamina D Y cuando hay Gastritis Esofagitis O inclusive Úlceras Gástricas Úlceras Pépticas O úlceras Si se da Si se da aceite De olivo Disminuyen Mucho Los ácidos Gástricos Ya pusimos Ya puse un ejemplo Hace ocho días De la capacidad Tan tremenda Que tiene el ácido El ácido Clorhídrico O las pepsinas Que va a producir El organismo Entonces Acostúmbrate A tomar Aceite de olivo Aleluya Por eso Cuando yo De el tema Basado A la bendita Tanaj A la Biblia Para que se entienda Para los nuevecitos Que van a escuchar Este audio Vamos a encontrar Muchas cosas Interesantes Que dice la Tanaj Sobre el aceite De olivo Ahora Voy a hablar Algo de linaza Linaza Su aceite Va a Dar en sí Lo que son Los omega Omega 3 Omega 6 Y omega 9 Y los El omega Sirve para que Es un antioxidante Igual que la vitamina E Y la vitamina C Ahorita voy a hablar Algunas cosas De la vitamina C Y entonces La persona Se va a mantener Más fuerte No es que sean Vitaminas Antienvejecimiento Porque eso es Cosmos Otra vez Hablando del cosmos No Sino simplemente Que las células Se van a mantener Mejor oxigenadas Mejor alimentadas Y eso va a evitar Que la persona Por así decirlo Se deteriore En su organismo Más rápido Se va a mantener Más fuerte Entonces Ya que los omega 3 Que la mayoría Se venden Cápsulas O perlas Etcétera Son sacadas Son sacadas Del hígado Del salmón Nosotros No podemos Ingerir eso Porque guardamos Tora Amén Pero si podemos Comer linaza Aleluya Y ahí en la linaza Inclusive hay Fórmulas que ya Traen la avena Con la linaza Entonces la linaza Trae muchos omegas Y eso va a ayudar A disminuir El colesterol A disminuir Los triglicéridos Y lo que dije Mantener las células En buen funcionamiento La linaza Va a dar energía Porque trae Hidratos de carbono Trae carbohidratos Trae grasas Lógico No saturadas Las grasas saturadas Están en las grasas animales Es una fibra Va a servir mucho También para hacer Buena digestión Ya mencioné Que va a dar energía Y también Trae proteínas Las proteínas Están formadas Por carbono Hidrógeno Oxígeno Y nitrógeno Esa es una proteína Carbono Hidrógeno Oxígeno Y nitrógeno Si no hay Buena ingesta De proteínas La persona Es débil Tiene músculos Débiles No va a tener Resistencia Aparte es la energía Entonces es importante La masa muscular Porque La masa muscular No la van a dar Las vitaminas No la va a dar La fibra Sino las proteínas Y la proteína Es lo que va a ser La masa muscular Voy a hablar algo Sobre la vitamina C La vitamina C El alimento Que lo tiene En mayor cantidad Es la guayaba Tiene más que limón Y que la naranja Juntos Entonces Lo ideal es comer Una guayaba Casi prácticamente Hay todo el año Y quitarle Los huesecillos ¿Por qué Quitarle Los huesecillos? Porque muchos Pueden pasar Directamente Al intestino Y tapar El apéndice Y causar Una apendicitis Cuando Yo me dedicaba Mucho Al tiempo De la cirugía La mayoría De apendicitis Eran por Semillas De chile Por parásitos Amibas Que no se ven A simple vista Solamente con microscopio O por Lombrices Que ya hablamos Los Eláscaris Lumbricoides Que eso no lo tiene Que tener un Veneistrael Somos Mishkan Templo De Ruajacodis Aleluya Entonces En sí También la guayaba Hay que cuidar eso De que Quitarle la semilla Y comerla O bien Tomarla En agua Trae mucha vitamina C La vitamina C Nos va a ayudar A evitar Infecciones Aumenta Decía yo Las inmunoglobulinas IgA IgG IgM Va a aumentar Las defensas Va a haber buena Formación de glóbulos Blancos De leucocitos Neutrófilos Eosinófilos Vasófilos Todo lo que ayuda A las defensas De nuestro organismo Esa es la vitamina C Va a crear Una buena Ayuda mucho A la circulación De las venas Y además Por eso yo tomo Mucha agua de limón Con dos limones Partidos Así en cuatro Molidos O si no Les exprimo Los limones Y le echo La cáscara En el agua Y me espero Un momento Para que suelte Todo ahí Porque si se exprimen Los limones Se tira la cáscara Es un desperdicio En la cáscara Va mucha vitamina C Entonces a veces Se hace una jarra De agua de limón Veinte limones Toda la cáscara La basura No, hay que dejar Que el limón Este ahí La cáscara De limón Este ahí Va a ayudar Mucho a la circulación De las piernas Los que mucho tiempo Estamos de pie Por nuestro trabajo Etcétera Nos va a ayudar Mucho Ayuda también A la cicatrización Se ha mencionado Mucho sobre los resfríos Eso es cierto Porque en sí Es un antiinfeccioso Ahora La vitamina A Se encuentra mucho En la mantequilla Hay buena mantequilla Y lo ideal Para los niños Por ejemplo A mí me llevan Muchos niños Con amigdalitis crónica Y que ya les quieren Hacer una amigdalectomía O sea Quitar las amígdalas Todo eso Yo lo hice Quitar amígdalas Cuando hay el problema De una fiebre reumática Ya Pero no es tema De medicina en sí Tan profundo Lo que sí quiero decirles Es que Cuando me llevan Un niño Con amígdalas Muy grandes En lugar de decir ¿Sabe qué? Le opero a su hijo No Por algo Creo el eterno Las amígdalas Y por algo Están ahí Y son defensa Del cuerpo ¿De acuerdo? Porque producen Glóbulos blancos Producen leucocitos Igual que el apéndice Pero lógico Si el apéndice Está a punto de reventar No vamos a esperar Que reviente Hay que quitarla Y de todas maneras Va a seguir habiendo Producción de glóbulos blancos Por otro lado Pero en el caso Por ejemplo De las amígdalas Entonces yo le recomiendo A los papás Dele a usted Dos cucharadas diarias De soperas De mantequilla A su hijo Dos cucharaditas Perdón Para el adulto Dos grandes Pero agarrar la mantequilla Así Si quieren Poner tantito sabor Tantita sal Tantita azúcar Y pasarla Después de haberse lavado Los dientes Porque si se lava Los dientes No La cuestión es que quede La capa Que trae Que deja A la hora de irlo pasando Tragando Es la palabra correcta Que deja la mantequilla Va a crear una capa protectora Ahí queda la vitamina A Eso va a servir de mucho Entonces La mantequilla Trae mucha vitamina A Ya había yo explicado Que la vitamina A Es la vitamina de la vista La vitamina del cabello La vitamina de la piel De los tegumentos Incluyendo las uñas Recuerda Recuerda Lo de los limones Te va a hacer De mucho bien Las espinacas No basándonos A lo que decían De Popeye Eso es puro mito Porque ese señor Está volado Eso es No, no, no Pero las espinacas Tienen mucho hierro Por cierto Hay una enfermedad Que nosotros La diagnosticamos Porque decimos Tiene brazos de Popeye Pero Eso Eso no es para risa Es una enfermedad Bastante grave Hay cosas en la medicina Que vemos Tremendas Pero No son más que Malformaciones De Shadim Que tremendo ¿Verdad? Es algo tremendo Algún día Veremos Si el Eterno Lo permite Ya en otra plática Que tengamos aquí En el salón adjunto Sobre lo que es La piel elástica Las personas Que pueden doblar El brazo así Volverlo Todo eso No lo quiere Yahweh Todo eso no es normal El Eterno Hizo al hombre A su imagen De semejanza Ya vimos en qué forma Él lo hizo perfecto Todo eso Es cuando el enemigo Mete Garras en la genética Y a Shogamashia Le reprenda Entonces Las espinacas Traen mucho hierro Las lentejas Y los frijoles Traen muchísimo hierro Ahora que se aproxima La época de calor Recuerda En lugar de tomar Un refresco Lo ideal es tomar agua Un litro de agua Todos los días Hay que tomar dos litros De agua Pero si se pone Un litro de agua Para las hermanas Que están danzando Los hermanos Que están danzando Ahora que vienen Las fiestas Y que están ensayando Para nuestro abacados Aleluya Se deshidratan Y se sienten muy Entonces Si toman agua Nada más No van a reponer Las sales Que perdieron Porque el sudor Es salado Lleva sal Es lógico Entonces Lo que Lo que hay que hacer Es tomar un litro de agua Con unas dos O tres cucharadas De soperas De azúcar Y media cucharadita De las de cinco mililitros De sal Se revuelve Se agita Y esa es la mejor solución No dije remedio Dije solución Porque no quise decir suero El suero es otra cosa Esa es la mejor solución Electrolítica ¿De acuerdo? Ahora Volviendo a lo que yo decía Hace el inicio de la plática Sobre la papa Cómela con todo Y cáscara Inclusive hace tiempo Hace tiempo Yo le pedía a mi esposa Si ella pelaba las papas La cáscara me la dejaba aparte Y yo me hacía mis taquitos Con cáscara de papa Entonces eso es mucha fibra Eso es mucha fibra Del aguacate Lo que se trae Mucha vitamina E Muchísima vitamina E Y si es de ese aguacate Ahorita no recuerdo el nombre De ese de cáscara delgadita Hay que comerlo con todo Y la cáscara No vayas a comprar un coco Y te comas la cáscara Eso no se puede No vayas a exagerar Una barra de chocolate diaria Cae excelentemente bien Una barra de chocolate El chocolate trae vitamina A Vitamina E Etcétera Trae mucha vitamina E El chocolate Recuerda Mientras menos refresco Se tome Agua Agua de frutas Agua de frutas Ahora No estoy diciendo No hay que satanizar Todo y no te estoy diciendo No vais a tomar ya refresco Jamás en tu vida No, no, no En la casa de ustedes Lo hacemos desde que Nos casamos Mi esposa y yo Lo hacemos Ya tenemos 28 Vamos para 30 años de casados Todos los días Agua de frutas Si se puede tomar Agua de frutas Todos los días Agua de frutas Agua de papaya Con naranja Tomamos hoy A mediodía Etcétera Tomar Aguas de frutas Es lo mejor Porque la clásica mentalidad Sin ser irreverente Para Para todas las personas De allá afuera Pues El clásico mexicano Va a comer Y su coca colota De 4 litros Y así Cuando salga la de 10 litros Seguramente la va a comprar Pero eso es muy común Y eso Yo no te estoy diciendo Ya no tomen refresco de este Ya no tomen refresco del otro Ya no tomen de esto Ya no tomen del otro Porque no hay que satanizar Ahorita voy a dar algunas indicaciones Pero lo que si quiero decirte Es que Si se mantiene uno más saludable Mira Ciertamente A pesar de todas las enfermedades Que el eterno ha permitido Que yo pase Yo siento que ha sido aguijón Para que yo crezca En lo espiritual Yo me siento fuerte Bendito es Yahweh Y a pesar del exceso De trabajo que he tenido Por años Me siento bien Aunque no soy Muy viejo Pero la mayoría De mis compañeros Ya Si no ya murieron Están muy enfermos Unos por tabaco Otros por alcohol Otros por diabéticos Entonces Se ven mal Y tenemos que estar bien Porque somos Templo del Ruajakos De acuerdo Entonces mantengámonos Lo más saludable Que podamos Si me he encontrado gente Que a pesar de que no conoce Torán Se ha mantenido bien Porque hace ejercicio Come lo más saludable Aunque no come kosher Pues Pero come lo más saludable Que se pueda Entonces compañeros míos Todavía se mantienen Bastante Bastante bien Ahora Los nopales Hablando ahorita De Japón Los japoneses Llevaron muchos nopales De acá Y los empezaron A sembrar allá Porque dijeron Es el remedio Para la diabetes Pero no, no, no Todo eso es mito Lo que sí es Que el nopal También es una fibra Y hay que comer Muchos nopales Y no por eso Dejas de ser israelita Aleluya El nopal es una fibra Entonces lo que hace Es que si el paciente Tiene una ingesta Un poquito más de azúcar Entonces el nopal Lo va a absorber Y lo va a excretar Lo va a eliminar Y entonces el nopal Es muy bueno No solamente para la glucosa Para el azúcar alta Sino también es muy bueno Para el colesterol Para los triglicéridos Lógico Ahora ¿Cómo mantener Un buen funcionamiento De los riñones? Estoy hablando de varias cosas Para que se aproveche El audio Para tener un buen funcionamiento De los riñones Lo que hay que evitar Es el consumo de sal Que no aumente La presión arterial Normal Para que no cause problemas En las arterias renales No cause una hipertensión arterial Y un mal funcionamiento renal Porque la mayoría De pacientes diabéticos Y la mayoría De pacientes hipertensos Acaban en insuficiencia renal Eso es horrible Yo atiendo muchos pacientes Con insuficiencia renal Y es lamentable Decirle al paciente ¿Sabe qué? Los diuréticos Ya no le están haciendo nada La furosemida Ya no le hace nada La vometamida Ya no le hace nada Tiene usted que ir Hacia Puebla O hacia México Para que le hagan Hemodiálisis Porque en sí La diálisis La diálisis Cuando se pone el catéter Así en el peritoneo Se vuelve una esclavitud Es algo muy horrible eso El paciente Tiene que estar prácticamente acostado Y las soluciones Ahí corriendo Y después ya Dejándolo un par de horas Se vuelve a extraer La solución Esa No es vida Eso O bien cuando ya Se les tienen que hacer Las fístulas Arteriovenosas Acá en el cuello O acá A nivel de la muñeca Para que entre El tubo De la hemodiálisis Lave Por así decirlo Que no es lo más correcto Pero lo voy a decir así Para que se entienda Un poquito claro Amados Ahí Se lava la sangre Quita todas las sustancias Se eleva mucho La orea La creatinina Por una diabetes Mal cuidada Por comer de más Por glotón Tiene eso Es pecado eso Por eso grabé el tema La glotonería Y quiero que lo escuchen Amén Qué gozo ¿Cuál vas a escuchar? Ahora Que una persona Acabe así Y se ponen muy mal Hay que hacerles transfusiones De sangre Todo eso No es correcto Pero una persona Que se mantenga Vamos a suponer Que tú tienes diabetes Que estás acá Amado Amada O que no tienes diabetes ¿Cómo puedes tener Un buen funcionamiento renal? Agua de Jamaica Sin azúcar Lógico Es que En sí El pueblo mexicano Es el país El país de México Es el país Número uno En consumo de refresco A nivel mundial Es algo terrible Millones de refrescos Se venden todos los días Hay unas plantitas Que Les he recomendado Mucho A varios hermanos Por ejemplo El taray La cola de caballo Y la pingüica La pingüica Tanto La Hojita Como El fruto La pingüica Hacerse un té Revolviendo el taray La pingüica La cola de caballo O bien El agua de Jamaica Se mantiene Una buena salud De los riñones Piedras en los cálculos Las deshace La pingüica Que tremendo ¿Verdad? Y entonces con eso Evitamos cirugías Ahora ya hay rayo láser Y muchos avances Que nuestro abacador Ya ha permitido Pero antes No Antes teníamos que abrir El paciente así De acá Hacia acá Lo acostábamos de lado Y lo teníamos que abrir así Ver el riñón Y el riñón Cortarlo con cuidado No Sangrado Pasarle sangre No, no, no Por comelón De carne Roja Por ácido úrico O por estar Comiendo cosas Que no son debidas Miren La mayoría De las enfermedades Entran por la boca Ya lo he ministrado En otro audio Se come mucho picante Se come mucho picante Resultado Gastritis Esofagitis Úlceras Colitis Que no sean nerviosas ¿Verdad? Por el picante Problemas de ácido úrico Gota La gota Que ataca mucho En el primer En el primer ortejo No en el dedo gordo Bueno así El dedo gordo El dedo gordo El primer ortejo Tumores blancos En la rodilla Que no tienen nada que ver Con tuberculosis Sino con ácido úrico O problemas en la cadera En lo que es la articulación Coxofemoral La de acá O problemas Por ejemplo En los oídos A veces yo tengo Doctor no oigo bien ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo Y noto que tienen sus manos Algo afectadas Veo el oído Con el otoscopio Y cálculos De ácido úrico En el conducto auditivo externo Que tremendo Por comelón de carne Yo no dije que soy No he dicho Que fui un kadosh Desde que nací Yo tuve mucho pecado Uno de mis pecados Era la glotonería Y cuando aprendí a comer Como el eterno nos demanda Entonces logré salud Pero era yo muy glotón Comía yo de mucho Tenía yo mucho sobrepeso Entonces La mayoría de las enfermedades Yo entran por la boca Ya vimos entonces El ácido úrico Entonces el picante Cualquier otra situación Que venga Voy a decir algo Ahorita un paréntesis Miren el cigarro Dije que iba a hablar De varias cosas El cigarro Afecta Los pulmones A los fumadores De pipa Que yo fumé Poco pipa También Y yo me tuve que arrepentir Y tirar mis pipas Y tirar todo ese tabaco El fumador de pipa Crea Cáncer de labio Que tremendo Y el fumador de puro Crea Va a formar Un cáncer de vejiga Porque las anilinas Del puro Se eliminan Por orina Y bueno Voy a decir algo Que sirva como lección Mi abuelo Aunque era yeudí Español Él fumaba puro Y yo quise imitarlo Y yo una buena parte De No, no buena parte De mi vida Un poco de tiempo Fumé puro Pero sí fumé puro Y él murió De cáncer En la vejiga Algo que Ni siquiera Él se esperaba Empezó con molestias Y demás Qué increíble Verdad Y yo no juzgo A mi abuelo Él ya Ya fue juzgado Pero a lo que voy Es que 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 Tengamos cuidado Las enfermedades Entran por la boca Ahí en el En la cuestión Del tabaco No se está tragando Algún O pasando Tragando Que es lo más correcto Algún alimento Tóxico Pero sí se está Inhalando Por la boca Entonces Todo eso Amados Lo que quiere Nuestro abacados Es que nos Mantengamos Sanos Si el Eterno Lo permite Voy a Voy a seguirles Compartiendo otros temas Ya un poquito Más profundos De salud Pero veremos Como ya vienen Las fiestas Vamos a programar Unas Unas fechas Específicas Para Para hablar De salud Con los varones Solamente Y después Hablar con Las hermanitas Estaría Mi esposa Presente De salud Y que el Eterno Le bendiga Amado Escucha Que el Eterno Le guarde Procure usted Su salud Porque ciertamente Si usted cree En el Mesías Yashua Es su nombre Usted tiene que Guardar bien La manera Como come El Eterno Les bendiga Y les guarde Shalom Ubrajot 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 Ubrajot